Bueno, ahora sí, pidiéndole disculpas de caso a ustedes, los televidentes, y a nuestro invitado, iniciamos con la entrevista. Mauricio Devoto, representante argentino por el Mercosur y la ALADI, flamante embajador, podríamos decir, de un organismo que da mucho para hablar como el Mercosur. ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por venir. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, estuve repasando, abogado, escribano, amigo de Mauricio Macri, y además hincha estudiante de La Plata, eso ya era un dato que... Es un dato importante. Exactamente. Digan, era el clásico, ¿no? Sí, sí, sí. En el clásico uruguayo. En el clásico uruguayo, esperemos que... Esperemos que podamos tratar de ir al clásico. Bueno, muy bien. El ex presidente brasileño, Luis Ignacio Lula de Silva, está en la cárcel. ¿Sabes que yo para repasar, para armar la entrevista, veía algunas declaraciones suyas del año 2008? Imagínense que habrá pasado tiempo. Y usted decía en aquel entonces que le preocupa que hay que sacar a la política de la justicia. Como embajador argentino del Mercosur, y representante de la ley también, ¿le preocupa lo que está pasando en Brasil? Me preocupa toda la situación en general de Latinoamérica. En el caso de Brasil en particular, creo que hoy está en proceso y está participando el sistema judicial y el poder judicial en la resolución de cuestiones que van un poco más allá de lo que es el tema político y el tema de las tradicionales dicotomías o tradicionales pujas que hay entre masas a la izquierda, masas a la derecha desde el punto de vista político. Hoy está interviendo el poder judicial, así que creo que debemos dejar intervenir al sistema judicial en Brasil. Lo que sí, Latinoamérica, es importante que nosotros recuperemos ciertos valores, sobre todo el cumplimiento de la ley, tenemos una anomia, nos olvidamos normalmente como ciudadanos del cumplimiento de la ley y eso se ve reflejado en todos los órdenes de la vida de nuestros países. Lo que le preocupa sobre todo es retomar cierta normalidad en las instituciones de la región. El tema de la institucionalidad, que en definitiva, atrás de todo esto, estamos hablando de acuerdos básicos entre las personas, porque estamos hablando de leyes que teóricamente nos hemos puesto de acuerdo para generar un marco de convivencia común y debemos respetar esas normas. Ya si no respetamos las normas, todo lo demás se viene abajo. ¿Y se estaban respetando poco las normas del Mercosur? El tema del Mercosur es diferente porque no es un tema que no lo veo tanto como un problema normativo, sino como un tema de originalmente el mercado común del sur nació más con un punto de vista comercial, como la necesidad de apertura de mercados, y hoy en día las cosas están variando hacia la necesidad de mayores equilibrios. ¿Sabes cuál es un punto que acá muchas veces se insiste? El tema de, por ejemplo, la solución de controversias y qué tanto se respeta lo que laudan los tribunales internos del Mercosur. Ese es un tema que en Uruguay ha estado muy presente. Bueno, seguramente por todo lo que ha acontecido con el tema del corte de los puentes, pero como que los organismos sancionatorios o de dilucidación de controversias del Mercosur no terminan de ser efectivos. Vos fijate que en el tema de la integración, si estás pensando en integrar países, tiene que ser y ser visto de un punto de vista más integral que solamente de un aspecto pensando en la apertura de mercados. O sea, tiene que ir acompañado también por una parte institucional y una parte social también. Entonces, ese creo que es el gran desafío hoy que tiene el Mercosur. Por un lado, acompañando estas grandes negociaciones que hay, sobre todo con la Unión Europea o con países asiáticos u otros mercados, darle también institucionalidad. Esto implica también reglas de juego que tienen que ser cumplidas y acostumbrarnos a cumplir las reglas de juego. Y por otro lado también ver los aspectos sociales y cómo generamos una ciudadanía del Mercosur, con acciones que lleguen a la gente. Yo repasaba una columna que salió, o por lo menos tenía fecha del pasado 5 de abril, en el Día de la Nación, y dice, usted mismo, de su pluma, resta mucho para que las personas perciban que ser ciudadano del Mercosur favorece el desarrollo económico, social y cultural y mejora la calidad de vida. ¿Ahí se está jugando la batalla? Tenemos que empezar a ver que los beneficios que nos trae el Mercosur y todas las cosas que serían distintas si no tuviéramos el Mercosur, ¿a eso apuntaba? En definitiva, es cómo hacemos para llegarle nosotros a la persona común y corriente con los beneficios que puede brindar la integración. Si nos comparamos con la Unión Europea, vos ves que el ciudadano de la Comunidad Europea encuentra ciertos beneficios por forma parte de la comunidad y además los conoce y los puede defender. Nosotros en Latinoamérica en general, el Mercosur lo vemos reflejado solamente en las buenas acciones aisladas y que no le dan la sensación a la persona, al ciudadano, que le da los beneficios que debería darle la posibilidad actual conjuntamente con otras personas o con otros países. Lo que pasa, por ejemplo, no sé, sobre todo a gente de su país le pasa, cuando cada feriado o temporada estival quieren venir al Uruguay, tienen una hora y pico para ingresar por una cola kilométrica en los pasos de frontera, tienen en el último feriado argentino se dieron casi 15 kilómetros de cola para volver a la República Argentina. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, tanta integración y sin embargo solamente para pasar entre Uruguay y Argentina, que somos pueblos que ya sabemos que nos reconocemos como hermanos y que hay apenas unos kilómetros que nos separan por el río Uruguay, la demora, ahí el Mercosur no está presente. El desafío, uno de los primeros desafíos que tiene Mercosur es el tema de mejorar la circulación, la posibilidad de la circulación de las personas entre los países. Ese es el primer desafío y el primer punto clave. En esto hay que trabajar en temas que están vinculados con migraciones, pero también con el tema del cumplimiento de las normas. Hay mucho tema también y que los países están cuidando mucho con el tema de las fronteras, con el tema del narcotráfico, que es uno de los puntos que en nuestro gobierno estamos tratando de combatir. Pero te repito, y como vos decías, el tema de la circulación de las personas es fundamental. En la medida en que nosotros no podamos lograr que las personas circulen libremente con una facilidad que les convenga a todos, en un mundo donde la tecnología hoy hace que la gente se tenga que trasladar... O sea, aparte usted viene del palo de las tecnologías de la información. Sí, lo he visto desde el punto de vista político, cómo influye en la sociedad, pero reflecta hoy, la sociedad está cambiando hoy y nosotros necesitamos tener fronteras que nos permitan a nosotros circular fácilmente. ¿Lo podemos tener o no? ¿Y qué es? ¿Un problema de seguridad? ¿Por qué la Unión Europea puede y nosotros no? Hay un tema también de fondo y que está vinculado con quizá el origen de la Unión Europea y el origen del Mercosur. La Unión Europea y Europa pasó por guerras donde la gente sufrió muchísimo y el tema de la integración realmente es acceder soberanía, ponerse de acuerdo, claro, estamos hablando de los acuerdos, de la necesidad de ponernos de acuerdo. Ponerse de acuerdo para acelerar soberanía los países, para tener una normativa común que después, en definitiva, puede ser utilizada y aplicada en todos los demás países, es un paso adelante cultural que todavía nosotros no lo hemos logrado. Vos fijate que incluso están las propias negociaciones actualmente, como está diseñada en Mercosur, vos tenés un negociador, una negociadora por la Unión Europea y tenemos, vamos, cuatro representantes de los cuatro países. O sea, ahí ya te va dando un poco cuáles son las diferencias entre una unión y la otra. Entonces, también es un tema cultural. ¿Va a haber TLC entre el Mercosur y la Unión Europea? ¿Va a haber, perdón? ¿TLC un acuerdo comercial? Esperemos que sí. Nosotros tenemos todas las expectativas de que esto lo vamos a poder lograr finalmente porque esto nos va a beneficiar a todos los países, los cuatro países del Mercosur. Y las negociaciones están avanzadas casi como nunca, así que somos optimistas en eso. También es verdad que ya hace algún tiempo los mandatarios del Mercosur vienen insistiendo que en estas buenas perspectivas, en algún momento incluso hasta se puso fecha, a finales de 2017, y bueno, ya estamos avanzando en el 2018 y no se ha podido concretar, estuvo Macri con Macron y las señales que le dio Macron no fueron demasiado alentadoras, por lo menos eso fue lo que se visualizó desde aquí, desde el Uruguay. ¿De verdad estamos cerca? ¿O la lógica discursiva del prometer nos hace estar obligados a mantener la esperanza todavía? No es un tema tanto de expectativas vinculado con esperanzas, sino que nosotros estamos convencidos que la integración nos va a traer beneficios a todos. Entonces nosotros no podemos dejar de pensar en que tenemos que llegar a este tipo de convenios y de tratados y efectivamente estamos peleando por eso, o sea que yo creo que lo vamos a lograr. ¿China es una amenaza? No, no. Yo no vería nada hoy como amenazas. Vos fijate que tanto Argentina como también Uruguay tienen vinculaciones y todos los otros países tienen vinculaciones también con China y lo que tenemos que tratar de hacer es, sin olvidarnos nosotros de la integración y del trabajo en conjunto que tenemos que tener, es que todos los países podemos tener y de hecho tenemos algún tipo de contacto, pero siempre al final de todo ir solos no nos va a traer los beneficios que nosotros querramos. Eso es un poco lo que estamos diciendo. Leo entre líneas y usted está diciendo que sería una mala cosa que Uruguay se cortara solo en la negociación con China. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que todos los países podemos tener vinculaciones con China, de hecho he leído que la mayor parte de los intendentes uruguayos tienen vinculaciones con algunas de las ciudades. Ahora, esto no tiene que olvidarnos o dejarnos de pensar que somos una región que necesitamos de los demás y necesitamos de los demás países para poder ofrecer un frente mucho más compacto y serio frente al mundo. Entonces, sin perjuicio de que tengamos en los países algún tipo de vinculación o contacto con los países asiáticos, creo que la integración y el trabajo en conjunto no puede ser dejado de lado. ¿Palpa usted aquí en Uruguay esa dicotomía Mercosur-China? Eso de que se antepone, bueno, si vamos por el lado del Mercosur nos alejamos de China, si vamos por el lado de China nos alejamos del Mercosur. Sin entrar mucho en la política interna uruguaya, yo simplemente me remito a la presentación del canciller que hizo el otro día en Aladi sobre un libro de la integración regional y él fue muy claro que Uruguay forma parte de Mercosur y más allá de las vinculaciones que puede tener con China, el objetivo de la integración es uno de los más importantes que tiene Uruguay. Mauricio de voto, va a ser ojalá la primera de varias, la próxima menos accidentada. Así que le agradezco por su presencia y bueno, nada, volveremos a convocar para seguir profundizando en el Mercosur. Sé que hay muchas cosas para ser visibles, que hasta a veces ni nos damos cuenta que vienen del Mercosur y que están en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana y que serían distintas si no estuviera el bloque regional, eso probablemente sería así. Te agradezco a vos y por lo menos para mensaje para la gente es que tenemos que pensar siempre más en el otro, en los demás, solos no podemos hacer nada, el hombre es el animal más indefenso cuando nace, necesita de los demás y lo mismo está sucediendo en nuestra región. Mauricio de voto, le agradecemos su presencia. Gracias a vos. La pausa y seguimos con más noticias.